¿Quién es? ¿Quién? Como dijo el cristal, yo me quiero regresar con él. El mexicano dijo que está bien. Me va a llevar el mayor mono. El mayor mono, el viejo mayor mono de la tienda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero voy a dejar casada con el viejo. Voy a dejar casada con el viejo. Voy a dejar casada con el viaje. Sí. Voy a dejar casada con el viejo. Te voy a dejar casada con el viejo. Voy a dejar casada con el viejo. Lo siento, ¿qué tal? Más asociada con el viejo. He tirado cons thirsty,还 pim se cerraba. Y ya está casada con el viejo. Van quedarme laила. En dedo en el viejo, ahí va a llevar el viejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!